¡Tri! ¡Tri! ¡Dua! ¡Fa! ¡Ya! ¡Ya! ¡Miscavaña! Pues yo soy Branislav Grubitz, soy violinista, soy líder del grupo Los Musakis y bueno, estos días estamos aquí en Logroño, en Teatro Bretón con un musical teatro que se llama y que se titula Los Musakis música de los Balcanes dentro de una maleta Coolce de la población Ymayın doctor Tri! ¡Tri! 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 Estamos haciendo un recorrido por los Balcanes con la música de diferentes países como por ejemplo Grecia, Bulgaria, Serbia, Macedonia y también de diferentes épocas de siglo XIX, de ciudades de este siglo de islas, de pueblos, música tradicional, nacional de los Balcanes para aprender algo nuevo sobre la cultura balcánica música balcánica, diferentes instrumentos diferentes culturas, idiomas, religiones y maneras de vivir y vivir en los Balcanes hay mucha fanfaria muchas trompetas, mucha boya nosotros estamos intentando hacer un poco la música balcánica en formato mucho más reducido y en formato, digamos, cuerda GORAN BREGOVIC con sus bandas sonoras de películas de Kosturitza con sus bandas de gitanos tocando en el boda funerales, bautizos o otros eventos tan sociales nosotros estamos tocando un repertorio un poco diferente no es tan 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 fanfaria es música, sigue siendo música balcánica pero un poco con raíz mediterráneo música más tranquila bueno, hay un par de descargas buenas rápidas, unas danzas muy fuertes también estamos tocando un par de canciones judías tzingara bueno, es un buen potpourri de canciones de los Balcanes generales de la 처�ca o bisher ahora y decir márm lám gewos ahora самое Gracias.